Radical Arenas movedistas, ten cuidado lo que criticas Y nos siguen deteniendo media España terrorista Quisiera ser la lengua de las mariposas Nací pa' ser actor de José Antonio de la Loma Nací representando otra generación perdida La que irá a robarte cuando no tenga comida No hay democracia en tu querida España El que se dé cuenta va a ser tachado de tarra Jueces franquistas, la audiencia nacional Mínimas condenas por asesinos de local Cacería de bruja contra el anarquismo Montajes policiales, compañeros detenidos No hay cambio desde dentro porque está todo podrito Con un golpe desde fuera podremos destruirlo Quiero emanciparme, ser hijo de la tierra Aunque no pueda verlo, aunque me maten en la guerra Listen to my soul, jugamos con fuego pero son Muchos años en esto batallar el corazón Viento en papa toda, hostia dominando la razón Controla la jugada y la estrategia Listen to my soul, jugamos con fuego pero son Muchos años en esto batallar el corazón Viento en papa toda, hostia dominando la razón Controla la jugada Quiero que mi hijo vea mi tumba con orgullo El que no se doblega, el que luchó por su futuro A solución para la bruja y don Cristóbal Condenan el teatro como si fuera una bomba Educación franquista, generales golpistas La bandera de España sigue haciendo apología Milicianos muertos humillados a diario ¿Qué sería de España si no fuera por los vascos? Se mueren sus abuelos, que se muera todo su mierda Prometo que a sus nietos los entierro sin bandera Yo no soy violento, mi bandera es de la paz Pa' ganarle una pistola, me hace falta otra pistola Fabricantes de armas que critican el terrorismo No es venezolano, es nuestro ministro Que yo no soy violento, mi bandera es de la paz Yo no soy violento, mi bandera es de la paz El mundo siente como cambia la corriente Hay vertientes diferentes que ahora ya te dejan ver Como el poder de este pueblo lo manejamos nosotros En otros puercos que se afilan en la puerta del querer La fincarse en una finca que fue pagada por ti Mientras tú ganas 600 euros sin poder dormir doblando turnos Como un cabrón sin vida propia En la calle con familias cuyas casas les explotan Ya no vi a nuestro precio porque todo se le ve El edén de las tarjetas black se le acabó también Que no te atrapes la conciencia, vamos en el mismo barco El narco sabe lo que cuento porque estuvo cerca de él Se cree lo que redactan en los medios y no hay más que ver Tu alrededor y a todo nuestro gremio sin poder comer La cuchara está limpia y mamá no la fregó Media España se adormece y otra atrás quiere volver This is to my sound, jugamos con fuego pero son Muchos años en esto batallar el corazón Tiento empapa toda, un día dominando la razón Controla la jugada y la estrategia Dicen to my sound, jugamos con fuego pero son Muchos años en esto batallar el corazón Tiento empapa toda, un día dominando la razón Controla la jugada No nos damos cuenta, mi nena, por nosotros Si no agachas la cabeza que mandan pa'l calabozo Somos niños, trabajo explotado Nacimos con el cambio debajo de nuestro brazo Quiero que me tachen, que me digan radical A ver autos explotándose a mi hijo en una fábrica Si no lo comprendes ya no me queda miedo Veo peperos por las calles, veo en la cárcel compañero Ya no puedo más, que vengan a por mí Me incineraron vivo, deambulando por el mundo Soy un lápiz blanco, creyendo en fondos claros El día que me entiendas seguro que estoy enterrado Como una marioneta perseguida por el sistema Por los nietos del franquismo que son los que nos gobiernan Llegará el momento que el pueblo se levante El que es terrorista se va a quedar sin vista Dicen to my town, jugamos con fuego pero son Muchos años en esto va a estallar el corazón Quieto en pop a toda hostia Dominando la razón, controla la jugada y la estrategia Dicen to my town, jugamos con fuego pero son Muchos años en esto va a estallar el corazón Quieto en pop a toda hostia Dominando la razón, controla la jugada Dominando la razón, controla la jugada Dominando 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 la jugada